Una de sus comidas y sus verduras preferidas, la chicoria, ustedes la pueden ver ahí comiendo y algunas dándole también a sus pichones, como así también tiene muy buenas proteínas, entonces levanta rápido a las crías, muy buena la chicoria para los canarios, hay que lavarlas, dejarla secar y luego ponérsela a cada jaula, comiendo y dándoles a sus crías también. ¡Gracias!